¡Hola, hola! Hoy vamos a conocer un país donde la universidad es totalmente gratuita. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! El país del que hablaremos es Polonia, que junto a Liechtenstein, a Suiza, a Austria, a Hungría, Alemania, Eslovenia, República Checa y a Eslovaquia forman parte de Europa Central. Para más datos como este, ¡vamos a conocer la geografía! Polonia cuenta con 70 montañas de más de 2.000 metros de altitud. También tiene uno de los únicos 5 desiertos naturales de Europa, pero también es el cuarto país más boscoso de Europa. Al este, limita con Alemania, al sur con la República Checa y Eslovaquia y al este con Lituania y Ucrania. Mientras que al norte, tiene costas con el Mar Báltico. De sus cuerpos de agua más importantes, destacamos el río Barta, el río Oder y el río Vístula. Este río está comunicado por varios canales con la cuenca del río Oder. De sus montañas más importantes, encontramos los Montes Pianinos y los Montes Tatra. Estos últimos, forman una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. La capital de Polonia es Varsovia, y en imágenes, te mostramos el Seín, lo que sería el Parlamento Polaco. De las ciudades más reconocidas, encontramos a Cracovia, Alod y Varsovia. Ahora repasemos, ¿recuerdas cuál es la capital de Polonia? Tres opciones. A. Praga B. Varsovia C. Cracovia Sí, muy bien. Es la opción B, Varsovia. Recuerda que puedes encontrar más preguntas como estas en las hojas de trabajo que tenemos en nuestra web. Vamos con los lugares importantes y monumentos. En imágenes, encontramos el Monumento al Alzamiento de Varsovia. Este monumento consta de figuras que representan a los soldados polacos que lucharon para recuperar su ciudad del ejército nazi que invadió Polonia en la Segunda Guerra Mundial. El Monumento al Alzamiento ha sido descrito como uno de los más importantes del país. Conozcamos ahora las industrias. Polonia tiene la industria número 21 más fuerte del mundo. El turismo y la agricultura forman parte importante de la economía de este país. La moneda oficial de Polonia se llama Zloty, que significa oro, y sus siglas son PLN. La bandera nacional de Polonia fue adoptada oficialmente el 1 de agosto de 1919. Esta bandera consta de dos franjas horizontales, la superior de color blanco y la inferior de color rojo. Se dice que el color blanco simboliza las cicatrices de la nación, ya que Polonia ha sido un país con muchas guerras y adversidades. Por su parte, el color rojo representa la sangre de las personas que dieron su vida en los enfrentamientos. Y te preguntarás, ¿qué idioma hablan en Polonia? Pues el idioma oficial de Polonia es el polaco. ¿Te parece si vemos su gastronomía? ¡Vamos allá! Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de Polonia. De sus platos típicos destacaremos el zurek, el pierogi y los vigos. Que contiene el pierogi, perejil picado, harina de trigo y suelen estar rellenos de puré de papa. Ahora sigamos repasando. ¿Cuál de estos es una comida de Polonia? Opción A. Coleno Opción B. Pierogi Opción C. Pelmeni Vamos muy bien, es la opción B, pierogi. Bailemos un poco conociendo sus tradiciones populares. El oberec consiste en la realización de muchas vueltas y giros. Los pasos deben ser rápidos y los giros constantes. En su vestimenta tradicional, conocemos que en ocasiones especiales, los polacos visten sus trajes tradicionales. Varian mucho según la región, pero casi siempre constan de muchos bordados, cintas de colores, coronas de flores para las mujeres y sombreros para los hombres. El calzado suele ser botas de cuero. De sus celebraciones principales, nos encontramos con la noche de Cupala. En esta fiesta, los jóvenes saltan por encima de las llamas, mientras que las mujeres depositan coronas de flores en el río con intención de prever su suerte en las relaciones. En la antigüedad, se creía que estas flores, depositadas en el río, traerían suerte y sabiduría a quien las encontrara. Vamos con los personajes populares. En este renglón, conoceremos nada más y nada menos que a Mary Curie, quien nació en 1913 en la capital de Polonia, Farsovia. Desde muy pequeña, mostró mucho interés en descubrir y estudiar cosas nuevas. Soñaba con ir a la universidad, aunque en esa época, las mujeres no podían ir. A los 24 años, se mudó a Francia para cumplir sus sueños. Además, ahí conoció a su compañero de investigaciones. Mary descubrió dos nuevos elementos que cambiarían el mundo, el polonio y el radio. Este descubrimiento la llevaría a nada más y nada menos que ser la primera mujer en ganar un premio Nobel. Vamos a repasar. ¿Recuerdas cuál es el idioma oficial de Polonia? Tres opciones. Opción A. ¿Polaco? Opción B. ¿Checo? Opción C. ¿Alemán? Sí, sí, sí. Es el polaco. Opción A. Vamos con la historia. El nombre de Polonia tiene como origen la palabra Polanyi, que a su vez significa campo abierto, haciendo referencias a las grandes extensiones planas al sur del mar Báltico. Del marco histórico de su independencia, destacamos tres episodios. 1025, cuando se funda el reino de Polonia. 1795, cuando se funda el territorio de Polonia, y 1918, cuando por fin Polonia recupera su independencia. De sus hechos históricos, debemos destacar que desde que se fundó Polonia ha tenido tres capitales, Niezno, Cracovia y Varsovia, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy. En su historia, Polonia consiguió tener grandes extensiones de territorio, e incluso llegó a formar el país más grande del mundo cuando se unió a Lituania. Pero también, llegó a perder todo su territorio en tres ocasiones. La última vez que perdió sus territorios fue ante Prusia, Rusia y Austria. Pero recuperó su independencia, como lo vimos en la imagen pasada, en el año 1918. Pues bueno, hasta aquí ha llegado nuestro viaje, pero nos encantó viajar contigo. A continuación, te mostramos tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. ¡Felicidades! Comparte con tu maestro, papá, mamá, un dato que aprendiste de Polonia. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, el creador de ADO. Gracias por haber visto el video hasta el final. Déjate tu like si te ha servido de ayuda. Suscríbete para más videos como este y recuerda que en nuestra web puedes encontrar hojas de trabajo para complementar lo aprendido y ver si realmente tu hijo o tu estudiante ha aprendido el contenido del video. Nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.